El menor es mucho más original, mucho más distinto, o sea, en el freestyle ya debemos, es la hora de premiar a la gente original, a la gente distinta, y más en una FMS, por favor, en la FMS tenemos que ser originales, que tenga identidad, por favor, que tenga algo que aportar. ¿Cómo? ¿La van a hacer en la calle? Desde abajo. Ok, cabros. Es que los jurados voltean la mesa y todo. Ok, mírense fijamente, nomás cinco segunditos. Es que eso no está previsto. Hay ruido, no hay ruido, no hay ruido, no hay ruido. Van a hacer en la calle, pero me gusta, es tipo de cosas y me gusta. 99 me sorprendió, es muy bacano, nosotros lo vimos en la Red Bull de plazas y ya no sabía. Sí. Ya oye, ya oye. ¿Se escucha, chillán, me horreito? ¡Suéltala Ahí también pasaron los resultados De cómo habían quedado los puntos como tal Sí, los puntos de cuál El rodamiento 140 El menor 130, o sea Por 10 puntos ganó rodamiento No, nunca Muy raro La de Anubis Hawker Por eso a mí no me parece justo 140 Hawker, 139 Anubis Ah, eso es una réplica Por un punto se la hace a la otra, eso no es justo Por un punto ganó Hawker Eso no tiene sentido Sí, que te va a quedar el puntaje exacto ¿Y hecho dónde ven esos puntajes? En Instagram, en Instagram Por lo menos se los va contando Ojalá 99 mejore su punch Lo conocí por su batalla con Teorema Y lo hizo súper bien Si le falta tal vez en momentos claves Atacar donde es Ya, como saber cerrar la puerta Dale en el hueso Sí Oiga, vea eso Con beatbox Menos malo cuando toco el directo Menos malo Te bajé la tarifa a la plaza Para que no te sintáis tan mal Pero al final voy a ganarte Igual que en la DEM final Este es el calla chileno Nos tira bis por Instagram Pero se nos caga entero Si es la vida real No te creáis, tío Porque vos eres un gueta Yo soy un artista Tú eres un atleta Salió segundo Y se cree el mejor del planeta Cochino Larry El Larry te pasó por la corneta No, me pasó por la corneta Yo no lo creo En verdad Me cagaron caleta Vos no te atreváis de hablar De esa final Y de mil letras Que por resultados Como es el freestyle Ya no se respeta Ya no se respeta Eso no pasa nada Este es un careta Sobre todo en la jornada A estas estrellas Yo no les creo nada Dicen que el freestyle se murió Porque no vendieron entradas Ey Que no vendió entradas El vendedor Aquí la entrada No la vende Blay La vende el menor Así que tú eres El peor El perdedor Tienes estrella Y carita feliz Pero yo me llevo Medalla de honor Ey De honor Eso no me complica Porque estoy tranquilo Yo vacilo con mi chica Todos los menores Te hacen grandes Marica Y los raperos grandes Conmigo se me achica Lo siento Ahora quedaste aparte A mi nadie me achica la calle Así que mantente distante Yo lo que voy a hacer Es tener una casa gigante Ahora ya no soy el menor Soy Jack El casa gigante El casa gigante Este ha hueonado Me habla de la calle En la calle Siempre han dado Pero también me leo un libro Fumando un pito relajado No hay nada más peligroso Que un callejero educado Esa la dije yo recién En el free El flight con más educación ¿Cuántos la escucharon de aquí? Yo no te hablé de la calle Tú eres el que me habló así Tú hablás de la calle Yo dejo de la calle Hablé por mí Esa la dijiste Vos soy un maricón Esa la reciclaste En otra competición Ahora yo me llevo el apoyo De los que querían al menor Lean el libro por el contenido Y no por el autor TIEMPO TIEMPO Fuerte ese ruido Chillón Fuerte ese ruido Ruedo 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 Eh No sé A mí me gustó más el menor Sí Más original Más original Eh Muy interesante que esto Esto solo había pasado así En Chile O sea En Argentina también se tiraron Pero en mitad de la batalla No es de que inicien la batalla Como en la calle Eso me parece bacano En Chile Pero ese fue el random mode Oh Ah ese fue el random mode Sí porque ya los están mandando a correrse Claro Perdón para los españoles pues Ya los están mandando a moverse Bueno un random Cuanto menos interesante Este si me parece O sea Están implementando el random Un montón de cosas Bueno es que en el kickback No pusieron a que ellos De hicieran la pregunta Y lo que pusieron a participantes Que preguntaran Para que las preguntas fueran mejores Chile Así que Chile Está bonito para motivar si uno Pero es verdad Es verdad lo que dijo Alguien arriba en el chat Que lo veía hace Que está mandando el random Que también le pierde Como contundencia En cada respuesta Porque no A veces no pueden Ofrecer estímulos Que da la propia batalla Como tal Ah sí Como va a poder Responder al otro Entiendo Sí No hay una coherencia Una narrativa Dentro de la batalla Si no que parece Algo aislado Tiene sentido También es verdad La diferencia De un punto Para evitar las réplicas Que en las últimas temporadas Fueron demasiadas Si es de un punto Yo pienso que Por lo que tengo entendido La diferencia Es del mismo número Porque si hubiera de un punto Hubiera dado la réplica En la de Weiss Hooker Ya te llevo Entre uno Batallando el parque Por los siglos De los siglos Yo seré tu padre Y si Esta rima Si es digna Quiero mano arriba A toda la gente linda Con el jurado Yo tengo una firma Hoy día soy Jesús Porque te lleno de estigmas Te lleno de hoyos En el cuerpo Menor Mira lo que estáis haciendo Porque no estáis resolviendo Te vi con miedo Antes de estar conmigo Antes de tiempo El menor Está asustado La gente La gente ya le dice Chao Este niñito Estaba acomodado Pero si te enfrentáis a mí No hay nada regalado Sigue, sigue Yo soy el más fuerte Este bueno Un indecente Yo te he ganado Y te voy a ganar siempre Vos no encontráis la forma De hacerme frente Última Este relajado Dale menorcito Que este no comprende Este descendió Y salió campeón En la anterior salió campeón Y en esta desciende Yo no desciendo Yo me he superado Tú me ganaste antes Y te quedaste estancado Ellos vieron todo lo que he logrado Es el colo en la Libertadores Porque solo vive del pasado Yo muestro perseverancia Resiliencia En todas las circunstancias Yo no estoy asustado Esa rima es falsa No estoy asustado Tú tienes exceso de confianza Y yo me quedo satisfecho A todas sus rimas Le saco provecho Mi carrera se ha hecho de constancia Lo mato y no dejo constancia de los hechos Lo siento, lo tenéis claro No tenéis lo necesario Contra este adversario Querí achicarme la calle Y fue lo contrario No me achicó la calle Le achiqué el escenario El menor ni te nombra Te miras debajo el hombro Ni se asombra Eres mi sombra Esta es mi casa ¿Qué te pasa? Sácate los zapatos Y pisa mi alfombra Último menor, última Es la última pero de tu vida Después de esta No voy a encontrar su vida Porque yo voy embajada Tú estás embajada Y esta es la batalla de su vida Pensaba que le iba a decir de su vida Pero es de su vida Las dos cosas Bueno, muy bueno No, yo estoy embajada Una embajada Yo estoy embajada Al menos Como no van a premiar eso Al menos Este Blade es literalmente un Joker Joker Sí, 2.0 Se viste igualito Tiene la misma cara Ok Y gritarle Tú puedes, Bruce Te mando por el tubo Como Augusto Gloop Va con el menor y el rato Y eso le frustra Willy Wonka Al final te ganas Lo upa-lupa Él no tiene suficiente No es mostrar calle Es mostrar coeficiente Él quiere masticar Más de lo que puede tragar Y yo pensar Más de lo que cabe en mi mente Y con eso me basta Él me dobla el pantalón Me hace la basta No es Barcelona Se va la lona por Barça Tengo neurona Y el cromosoma Que te falta Nooo No siento Eres soberbio Quiero hacer lebrón Y no le celebro Se ha metido Tanto color por la nariz Que como Mero Simpson Tiene un crayón En el cerebro Nooo 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 Yo vengo a matar las modas Lo siento contra ti Soy un huracán Quería hacer la lluvia Y tu moda es temporal Cambio A este huele Temporal A este yo le pingo Veo Godrogao Blones Yo me fumé 5 Y sigo rapeando de lo lindo Si te gané drogao Imagínate limpio Esto es así Tengo exceso de confianza Yo confío en mí Menorcito Claro que así Después de esta batalla En mí confía todo el país Eso es desastre Él me dijo Que yo era torrante Él me dice Que yo actúo como amante Ahora le molesta Y se la chupa Arte elegante Eso estáis hablando En verdad Vos la estáis contando Decí Que en mí Yo estoy confiando Si no confío en mí Dime ¿Quién va a mí dar algo? ¿Quién por mí va a dar? Algo Tú me querís ganar Hablaste en Barcelona Y eso está mal Inieta hace más que Messi Pero lo valoran más Última Eso sí es cierto Porque yo no quedo pequeño De la pista yo me adueño Convierto Chillán en el teatro de los sueños El menor es mucho más original Mucho más distinto O sea en el freestyle ya es la hora de premiar a la gente original A la gente distinta Y más en una FMS por favor En la FMS tenemos que ser originales Que tenga identidad Que tenga algo que aportar Como X Muy plano Sí, muy plano Menor Te estoy ganando Así que mejor reacciona Porque en las primeras dos batallas Ya pusiste en duda la validez de tu corona Sí Sí Pusiste en duda la validez de tu corona Tú lo has dejado en vergüenza frente a todo el país Pero te perdonaron solo porque eres tú Porque aquel personaje vale más que la persona Ok, buen enfoque Lo siento, yo tengo metáforas, estructuras, figuras literarias Oximorón No es la persona ni el personaje Es la personificación Se cree choros y a los choros me los como con limón Porque cuando se acerca le falta a su tú fomenta Tú fomentas delincuencia Yo hablo de superación La mejor rima está Pero yo me estoy superando ¿Acaso no lo entendí? Que yo también lo estoy notando Yo por esto también me estoy esforzando Tenís razón, tenís muchas figuras literarias Pero los modales, ¿para cuándo? Los modales La moda les hizo perder la categoría Por eso él dice que se está superando Pero no basta con solo decirlo Esa sería en rimas vacía Ni siquiera puedo contestar a tu mierda vacía Viene de Yes, Los Ángeles No son Los Ángeles de Shardy Hago caer a Los Ángeles como Charlie García No, 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 no ¿Qué es eso? Está loco, está loco Demasiado nivel, demasiado complejo Tienes el apoyo de toda la gente Mira, mis Ángeles, aquí están presentes Mis Ángeles, aquí están presentes Este apoyo no se ve Pero te juro que se siente Que se siente Vos tenís las bendiciones Pero en verdad eso no te beneficia Porque por más que tengáis a tu ángel en la cadena Haría el último en esta cadena alimenticia ¡No! 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 ¡No te crees arpao Quiero a todo el público Al toque motivao Porque yo estoy elevao Me pasaste por el pico Porque leí un pollo culiao ¡Oh! ¡No! ¡No! Eso va a fluir Así quiere demostrar nivel contra mí Yo no lo hago gritar Ellos gritan por mí Para que te griten una rima Se los tienes que pedir ¡No! 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 Le gano y el contrario Mano arriba De todo el barrio Su nivel imaginario Como el escenario Que uno baja a la calle Y deje la calle al escenario ¡Sí! ¡No! Nada más repetía De la calle al escenario Que se calle Si es que no tiene vocabulario Deja de hablar de la calle Y te falta personaje Pa' salir en los flyers ¡Ah! Salir en los flyers En los flyers salgo bien Porque este rapero No rapea al 100 Este no improvisa Y se lo dice el Blaze Él se las prepara Pero las camufla bien Último menú Que las camuflo bien Te rapeo al 100 Cien científicos Estudian mi nivel ¡Ay! ¿Cómo me las voy a preparar? Y recién Si todo lo que clavo Es en base a responder ¡Tienes! No, no, no Yo no sé cómo Le robaron tres puntos al menor Ahora lo bien Le robaron tres puntos Me estaba arrullando No es que yo no sabía El rodamiento El menor no sabe ni qué responder No, pero No, el menor tiene demasiado nivel Actualmente a nivel mundial Es de los que más nivel tienen Yo creo Está muy en forma Lo que tiene 99 Flow Es que el menor Tiene su estilo Lo que pasa es que No todos pueden tener El mismo estilo Exacto El menor tiene su estilo Me lo llevo en el cora La media experiencia Hermano La julenta Para mí es el del menor Sobrado Sí El menor Total El mismo dijo Lo que piensa Más bien lo que cae en la cabeza Gracias por ver el menor Aquí está Y ahí vamos a compartir un poco con la gente Y me voy a sacar una foto Gracias con todo el respeto, pues no, le falta madurar, yo creo que le falta coger, coger, madurar su identidad, es cuestión de tiempo, yo le doy la chance, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, no le tiremos tan duro, hay que darle tiempo a que madure, a que madure la identidad, los jurados le tienen la mala al menor, ¿será? A ver... ¡El menor! ¡Muchas amares! No es como se bajó en esa parima, güey. Ahora sí, ahora sí, gracias gente, ahora sí, muy contento, muchas gracias, sigan disfrutando. Ahora sí, ahora sí. Oye, hay un río mal al lado, ¿no? Independiente de que le tengan la mala, tienen que reconocer el talento que tienen, muchachos. No, esa batalla estuvo muy rara, y aparte que fuera la primera del evento, así inició el evento. Y así... Qué bajoneada nos pegó en la del menor derrodamiento. Por ahí van a tener la batería en el canal, por si la quieren ver. Hay que volverla a ver. Hay que volverla a ver, a lo bien, qué raro. Bueno, continúa. Como quisiera decir... Como quisiera decir... Como quisiera decir... Como quisiera decir... iP forgere la línea de hambra. Claro no... No sé quién dice. Gracias.